Análisis político de la situación actual de algunos candidatos por Jaime Porcelli. Hace mucho tiempo todo mundo estaba hablando de qué es lo que iba a pasar con la candidatura del señor Ricardo Martinelli. Usted, ¿cómo analiza en este momento su situación? La campaña formal empieza este sábado 3 de febrero. Así es. Sin embargo, no hay tal. La campaña empieza luego de que se decida sobre la habilitación o no la aceptación de la casación que pone el abogado Carrillo Gumila a nombre de Ricardo Martinelli. Porque Martinelli es una especie de epicentro de la campaña. Si él corre o no corre, la campaña cambia en direcciones muy distintas. Él ha mostrado durante un par de años y quizás más la posibilidad de atraer con su discurso, con aquel te pongo chen chen en el bolsillo, aquella postura de ángel vengador en contra del gobierno, aquella victimización que logra con mucho acierto su equipo. La capacidad de atraer un porcentaje que algunos estiman entre 40 y 50 por ciento en la intención de voto. Si él es inhabilitado, ese gran caudal de votos que arrincona a lo que él mismo llama ponis electorales, al resto de los candidatos, sería distribuido hacia todos los lados. Entonces, si él corre, no es imposible ganarle, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil ganarle. ¿Qué pasa en el escenario sin Martinelli? ¿Mulí no puede endosar los votos de Martinelli? Sucede algo muy interesante. Aquellos, el voto le hace 40 por ciento, 50 por ciento, ese caudal de votos sale y toma para diversos lugares, para diversos lugares. Incluso, incluso pudiera poner en dos cifras a la misma Zulay Rodríguez que ha estado marcando. Número uno que ha estado mostrando mucha cercanía con Ricardo. ¿Una persona que votaría por Martinelli puede votar por cualquiera de los que usted me está diciendo? La capacidad de endosar el voto, si no corre el principal, es mínima. Eso quiere decir que a José Raúl probablemente le va a tocar una parte de la herencia. Pero va a tener que trabajar una campaña propia, por así decirlo. Todos van a tener que trabajar campaña propia porque van a quedar. Entonces, ese pelotón, ese pelotón que yo mencionaba básicamente, constituido por Lombana, Rux, Martinelli, Martín, e incluso el propio José Raúl, entonces van a tener por delante tres meses para ver quién saca la cabeza por delante. Grubeando la política. La mejor forma de escuchar de política. Grubeando la política.